La nota La nota El acordeón Guayaquil es una hermosa ciudad de contrastes Donde la modernidad y la tradición son parte de la vida de todos sus habitantes Y Pedrito Pérez es un niño de 13 años que vive con mucha intensidad Pedrito practica el box Canta Y toque el acordeón Mi nombre es Pedro Pérez y toco el acordeón El acordeón El acordeón es un instrumento musical de viento Tiene varias partes Un fuelle que es una especie de bolsa de cuero plegable que recoge aire cuando lo estiramos Y lo suelta a través de unos orificios cuando lo encogemos El flujo de aire impulsado por el fuelle del acordeón hace vibrar las lengüetas libres Que son unas finas tiras metálicas que producen las notas cuando el aire pasa a través de ellas Otra parte del acordeón son las cajas armónicas Donde el aire se convierte en música En la caja derecha están las teclas que pueden ser como las del piano Entonces al instrumento se le llama acordeón piano Y si las teclas son redondas o botones se le llama acordeón cromático Como el acordeón pesa mucho se tiene que colgar en los hombros Para ello se utiliza una correa Una correa es también un cinturón Una cinta para llevar al perro Una tira para colgar una guitarra O una pulsera de reloj Además en el acordeón existe otra correa que ayuda a la mano izquierda a abrir o cerrar el fuelle El acordeón actual es fruto de una larga evolución Que va desde la invención del Shen Un instrumento de lengüeta libre creado por el emperador chino Niu Wa 3000 años antes de Cristo Pasando por infinidad de instrumentos de teclado con lengüeta libre Hasta la creación en 1959 del moderno acordeón convertor Construido por Vittorio Mancini El acordeón se utiliza para tocar muchos tipos de música Tango, vallenato, pasodobles Jazz Música balcánica Y por supuesto pasillos ecuatorianos Si tienes entre 4 y 6 años El acordeón de juguete es ideal para ti Luego puedes empezar con el de verdad Un instrumento que te va a encantar Música La nota de lata Música En primera instancia pues decidí a ver si cogía la guitarra Pero como vi mejores opciones al acordeón pues Y además es un instrumento que me encanta Para mí es un orgullo tocar el acordeón Música Mi abuelito pues yo lo quiero tanto Así como él me quiere a mí Ese es mi compañero Es mi amigo del alma Y pues yo le agradezco a él Ya que él me ha inculcado la música nacional Siempre venimos, paseamos acá por las peñas Mi abuelito me acompaña en todos lados Música Sobre todo al museo que es donde estudiaba la acordeón Mi profesor de acordeón pues yo le agradezco un montón a él Ya que él me ha enseñado, me ha inculcado Sobre este instrumento maravilloso que es el acordeón Súper didáctico Siempre aprendiendo El acordeón es un instrumento que prácticamente llena La parte inspirativa de las canciones aquí Y es un instrumento muy imprescindible para la música ecuatoriana Vamos a hacer de introducción esto A verano, un, dos, tres, un, dos, tres Música Guayaquileña, linda florcita de primavera De los verdines la más bonita por ser morena Guayaquileña te entrego toda mi vida entera O mi canción también Pedrito nos ha demostrado que tiene bastantes deseos de superación en la parte musical Música La música popular a mí, para que me gusta, me encanta Son versos, son poesías, hecha canción Y hace notar la esencia de un ecuador Que da flor en el pasillo, en su canción Bueno, realmente fue parte del abuelo El abuelo vio ese, ese Eso innato en él Y lo ha desarrollado con ayuda de todos Hemos participado en cierta manera que él desarrolle todas esas habilidades que él tiene Yo le dije, ¿sabes qué? Deseo que practiques algún deporte Muy aparte de la música Escoge en el deporte que a ti más te gustaría Entonces, él me dijo, bueno, vamos a ver Fuimos a una academia de fútbol Fuimos a ver a natación Fuimos a la academia de boxeo Y ahí él le llamó bastante la atención Bueno, mi nieto para mí es mi vida Mi nieto me ha venido a traer a mí la más grande felicidad que he tenido Dios me ha bendecido con el nieto que tengo Es un nieto talentoso, respetuoso, cariñoso Es un niño, un joven, un hombre ejemplar Bueno, en realidad yo soy el abuelito Y el primer momento en que le vi yo que tenía aptitudes para el deporte Yo lo que hice es apoyarlo Y le apoyo tanto en el deporte como en todo lo que es cultura, la música Bueno, yo creo que sí se complementan el boxeo con la música Porque también el boxeo es de llevar el ritmo también Sobre todo cuando uno está peleando Uno también debe llevar el ritmo Y la música también debe llevar un compás, un ritmo Y el boxeo también es mucha coordinación Al igual que el acordeón también lleva coordinación Sobre todo en la mano y en los bajos En el boxeo creo que anda a las parques con la música Es muy buen deportista, muy disciplinado, un caballero A futuro yo lo veo a él que dice que quiere ser médico Lo vamos a apoyar en esa carrera Pero si puede compartir las dos profesiones Dedicarse a la música y ser médico Se los apoyarán Lo veo un futuro que sí puede ser un buen profesor Para educar a otros niños que quieran aprender a tocar el acordeón, la música Porque a él le gusta enseñar Me parece súper interesante Lo que es la carrera de la medicina Pero si hay la oportunidad de incluir lo que es el canto Y el instrumento del acordeón Pues bienvenido sea Yo estoy entregado a ese amor por la música que yo tanto siento La canción guayaquileña El acordeón juega un papel muy preponderante Porque prácticamente hace la introducción de la canción Y entonces incentiva al cantante o al que está tocando Para que pueda él ir desarrollando toda la inspiración Que va a ir demostrando durante la canción Y sobre quién compuso el tema guayaquileña Pues es un artista que a mí me encanta bastante Que es Julio Jaramillo, el ruiseñor de América Dicen que Julio Jaramillo cuando regresó de una gira Le cantó a la guayaquileña Un artista que ha pasado barreras Y pues una canción muy hermosa Que yo he escogido porque la ha hecho él La ha compuesto él Y habla sobre la mujer ecuatoriana Al volver Después un año entero de haber deseado este momento Quiero ser el motivo que llene todo tu pensamiento Para ver si con el tiempo nos ha olvidado esta promesa De amarme siempre aunque mi ausencia sea tu tristeza De amarme siempre aunque mi ausencia sea tu tristeza Guayaquileña Guayaquileña linda florcita de primavera De los jardines la más bonita por ser morena Guayaquileña te entrego todo lo que mi vientera Con mi canción también te dejo el corazón Con mi canción también te dejo el corazón Al volver Después un año entero de haber deseado este momento Quiero ser el motivo que llene todo tu pensamiento Para ver si con el tiempo nos ha olvidado esta promesa De amarme siempre aunque mi ausencia sea tu tristeza De amarme siempre aunque mi ausencia sea tu tristeza Guayaquileña Guayaquileña linda florcita de primavera De los jardines la más bonita por ser morena Guayaquileña te entrego todo lo que mi vientera Con mi canción también te dejo Mi corazón Mi canción también te dejo